Su misericordia es más grande que los cielos Su misericordia es más grande que la tierra Su misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia Señor ¡Aleluya! Su misericordia se refleja en mí Su misericordia me enseño a vivir Su misericordia me mostró el camino que Cristo trazó para mí Iglesia Señales de Cristo Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que te ama Él nos ama con su inmenso amor Él te ama y Él me ama Y Él nos ama con su inmenso amor Y alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros lloraban Pero todos alababan al Señor Y alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabada Jehová Nació de todas, pueblos todos, alabate Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad es de Jehová Y es para siempre, aleluya Amén Y la verdad es de Jehová Y es para siempre, aleluya Amén Iglesia Señales de Cristo Gracias por el apoyo Dios les bendiga No hay Dios tan grande como tú Dígalo No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que hace Jesús No es con espada, ni con ejército Es con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Es con su santo espíritu Y así mi vida se moverá Y así mi vida se moverá Y así mi vida se moverá Por su santo espíritu Ay, se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Y el amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor, abra su mano Ay, tan ancho que no puedo ir afuera de él Levántela, tan alto que no puedo ir arriba de él Tan profunda que no puedo ir debajo de él Cuán grande es el amor de Dios Mira cuán amor tan grande nos ha dado el Padre que somos Llamados los hijos de Dios ¿Dónde están los hijos de Dios? Mira cuán amor tan grande nos ha dado el Padre que es amor Llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco le reconoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco le reconoció En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo ¿Dónde? Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Deja lo que se mueva Se movía sobre las aguas Y en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo ¿Dónde? Dentro de mi corazón Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Hay danza, hay danza, hay danza, hay danza, hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria Él está aquí, él está aquí, él está aquí, gózate iglesia, gózate Él está aquí, él está aquí, y déjate aquí, él está aquí Te toca, 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 te toca Poder de Dios desciende aquí, poder de Dios desciende aquí Hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria Unción, 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 unción Recibe, 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 recibe Recibe nueva fuerza para seguir luchando Recibe nueva fuerza para seguir luchando Recibe sabiduría, recibe sabiduría Inteligencia y ciencia espiritual Te llena mujer, te llena mujer, te llena, te llena Te llena mujer, te llena, te llena, te llena Y yo soy testigo del poder de Dios ¿Cuántos son testigos del poder de Jesucristo en esta noche? ¡Aleluya! Y yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Dígame si en la pandemia Jesucristo nos dejó solos Comimos, vestimos, estamos vivos Por su gracia y su misericordia Usted que está en la red tampoco lo ha dejado Adórelo, adórelo, aleluya Eres fiel y verdadero Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura Ni en el día de prueba Jesucristo nunca me desampará Pero nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca se ha amparado Música Música Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso le dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso le dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete, muévete, muévete Le diría a la montaña Muévete, muévete, muévete Música Esta es noche de fe, aleluya Esta es noche de fe Cuántos creen que el Señor nos va a ayudar Que vamos a ver la salvación Que es lo más importante Que vamos a ver a Cristo Cuando venga a levantar su iglesia Para irnos con Él Y vivir eternamente para siempre Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso te dice el Señor Por eso la iglesia arca de salvación Es una iglesia de fe Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso te dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete, muévete Le dirías a la montaña Muévete, muévete, muévete Música Pastor Mecho Piñinca De la iglesia de Belén Gracias mi pastor Nuestro conductor elegido Música Y la montaña se moverá Se moverá Se moverá Se mueve o no se mueve Aleluya Se están moviendo los problemas Ahora en el nombre de Jesús Dios está moviendo Algo grande y maravilloso En nosotros Aleluya Y mañana bien temprano Lo vamos a ver Y la montaña se moverá Se moverá Se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y se moverá por tu fe, se moverá, por tu fe, se moverá Por tu fe, se moverá, por tu fe Pastores de Luque De la Iglesia Betel De Luque Polo Los pastores anfitriones Se está moviendo aquí, se está moviendo allá Se está moviendo en las redes, se está moviendo en Bogotá Se está moviendo en Medellín, se está moviendo en Venezuela Se está moviendo en Ecuador, se está moviendo en el Perú Se está moviendo en Canadá, en los Estados Unidos En Europa, en América y en toda la tierra Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve La gloria de Dios, se mueve, rihuacha La gloria de Dios, se mueve, rihuacha Yo lo creo, 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 yo lo creo Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, yo tengo fe, yo tengo fe, lo voy a ver, lo voy a ver Se está moviendo en la azotea, aleluya, levante la mano hermana que ya se está moviendo la gloria de Dios Santos, se está moviendo por las calles Se está moviendo en toda la Guajira Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se volverá La enfermedad se va, la deuda se va, el problema se va Los enemigos huyen en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ahora son millares los que alaban al Señor Ahora son millares los que A ver cuánto hacen parte esos millares en este lugar Ay, los helardes, los helardes, levanten las manos, manden globos que esto está bueno Y ahora son millares los que alaban al Señor Ahora son millares los que alaban a Jehová Y así como descendiste allá en el Sinaí Ahora yo te pido que desciendas sobre mí Y así como descendiste allá en el Sinaí Ahora yo te pido que desciendas sobre mí Pastor José Contrera En Cincelejo Sucre Sí, sí que descienda aquí, que descienda aquí, que descienda aquí A ver pídele, pídele que descienda el poder de Dios sobre tu vida Pídele que te des sed de ayunar, sed de leer tus palabras, sed de obedecer, sed de predicar Lo que anhele, pero anhele ahora al Señor No anhele cosa material Anhele, anhele riquezas espirituales, aleluya Anhele un corazón nuevo, una mente nueva, una mujer, un hombre obediente Anhele el sanchamiento de su territorio Anhele el sanchamiento del ministerio Anhele estar más en su presencia, aleluya Sí, sí que descienda aquí, que descienda aquí, que descienda aquí Su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí Jehová, 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 Jehová Jire, Jehová Jire, Jehová Jire, Jehová Jire Jehová, Jehová, Jehová Raza, Jehová Nisi, Jehová, Jehová El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Hermanas Cotes, Gina y Erika, que Dios les bendiga Que bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre Que bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Y quién es el que vive? ¡Dígalo! Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre Gloria Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria Muchos se extrañan y ven este gozo Pero es que yo en el mundo, para el mundo tocaba bien Pero aquí hay uno más grande que todo el mundo entero El que hizo los cielos y la tierra Pues para él debo hacer lo mejor Improvisan a Goberto el Negrito Osorio ¡Para Jesucristo! ¡Salto! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Dale la gloria al Rey! ¡Dásela fuerte! ¡Gloria 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 fuerte!